De Izquierda Unida, doña Teresa Fernández González. Fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Excelentísimo Ayuntamiento de Fuenlabrada de hacer guardar la Constitución como norma fundamental. Prometo por mi conciencia y honor cumplirse el del Excelentísimo Ayuntamiento de Fuenlabrada con lealtad al Rey y guardar y hacer... Cumplir fielmente mis obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Fuenlabrada guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de Fuenlabrada con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos